Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema que ha revolucionado la forma en que viajamos, el modelo de aerolíneas de bajo coste. ¿Cómo funcionan? ¿Por qué son tan populares? Y, sobre todo, ¿cómo han cambiado la manera en que exploramos el mundo? Quédate con nosotros y descubre todo lo que necesitas saber. ¿Qué es el modelo de bajo coste? El modelo de bajo coste o low cost es un enfoque empresarial que busca hacer vuelos a precios significativamente más bajos que las aerolíneas tradicionales. Este modelo se centra en reducir costos operativos y maximizar la eficiencia. ¿Pero cómo logran esto? Primero, eliminan o cobran por servicios que normalmente estarían incluidos en el precio del billete, como la comida a bordo, la selección de asientos o el equipaje facturado. Además, suelen utilizar aeropuertos secundarios, que son más baratos y menos congestionados, lo que disminuye los tiempos de espera y costos de operación. Nacimiento, crecimiento de las aerolíneas de bajo coste. El concepto de aerolíneas de bajo coste comenzó en los años 70 con Southwest Airlines en Estados Unidos, pero realmente despegó en Europa en los 90 con compañías como Ryanair y Asijet. Estas aerolíneas encontraron una gran demanda en el mercado, ofreciendo una alternativa más asequible a los viajeros. El crecimiento fue exponencial. Hoy, aerolíneas de bajo coste como Head Blue E, Spirit Airlines y AirAsia transportan a millones de pasajeros al año y dominan rutas tanto cortas como medianas. Su éxito se debe a su capacidad para atraer a un amplio público, desde viajeros de negocios hasta turistas que buscan ahorrar. ¿Por qué está revolucionando la forma de viajar? Este modelo ha democratizado los viajes aéreos. Antes, volar era un lujo que pocos podían permitirse. Ahora, con precios accesibles, muchas personas pueden viajar más a menudo y a más destinos. Esto ha impulsado el turismo global y ha abierto oportunidades para descubrir nuevos lugares. Además, la competencia entre aerolíneas ha obligado a las tradicionales a replantear sus estrategias, ofreciendo tarifas más competitivas y servicios personalizados. El efecto en cadena ha beneficiado a los consumidores en todo el mundo. Sin embargo, no todo es perfecto. Las aerolíneas de bajo coste también enfrentan críticas como la falta de comodidad, las estrictas políticas de equipaje y los cargos adicionales. Además, la presión por mantener los costos bajos puede afectar la calidad del servicio. Aún así, para muchos, los beneficios superan los inconvenientes. La posibilidad de volar a bajo coste ha cambiado la forma en que planificamos nuestras vacaciones y viajes de negocios. En resumen, el modelo de bajo coste ha revolucionado la industria de la aviación y la manera en que viajamos. Ha hecho que el mundo sea más accesible para todos y ha cambiado. Las reglas del juego en la aviación comercial. ¿Qué piensas tú? ¿Has viajado en una aerolínea de bajo coste? Déjame tu experiencia en los comentarios, cómo te fue, qué te gustó y qué no. No olvides darle like al video. Si te ha gustado y suscribirte para más contenido interesante. Compártelo con más entusiastas de la aviación. Nos vemos en el próximo video.